Y a ver lo que sucedía, estuvimos en el estadio de la Liga de Rosario de la Frontera con la cámara de Pablo Nieva, el trabajo periodístico de Guillermo Toconaz Hace poquito me tocó estar ahí Más la producción de Josefina Chávez Díaz Me tocó estar en esa cancha, la cancha de la Liga de Rosario de la Frontera La usan mucho, generalmente los lunes es el único día para el mantenimiento de la cancha Habré ido hace un mes a jugar amistoso con el Sub-17 Realmente está un 30, 40, 100 peor de lo que estaba en aquel momento Imagínate, y eso que está lloviendo, mantiene la humedad Es difícil jugar ahí, es muy difícil Bueno, Central fue con sus problemas, con sus urgencias Es difícil y es feo sin gente Qué mal momento estamos viviendo que no puedan ir los del público visitante y casi ni de local, por una cuestión de seguridad ver los partidos Hubo algunos problemas con hinchas de Central detenidos Camino a los de la frontera Decía Central y sus problemas, porque está cerrando el torneo Ya clasificado, pero con lesiones Se sumaron a las que ya venía arrastrando La de Pérez, la de Zampini, la de Mario Campos Se sumó esta semana a la de Perillo Que también por un desgarro quedó marginado Por eso la dupla de ataque fue Ahí veíamos el centro de Torres y Lamin Exactamente, esa fue la dupla de ataque Siares, el arquero del equipo Siares, el hijo del Ale Siares Que era jefe de linchada de Juventud Sí señor Que fue el arquero de Mitre Correcto, correcto, tal cual Esto es lo que pasaba en el partido Recordemos que en la ida había ganado 2 a 1 Central en el Marti Arena Con el gol de tiro libre de Fretes Central que lleva 596 minutos sin recibir goles En la era Lobrinsevich no le anotaron goles Eso es bueno Y más teniendo en cuenta que se vienen play-offs, Panchi Que hay que tener un equipo que esté bien parado Que sepa defender Que sepa buscar los momentos para atacar Pero lo malo es que en la era Lobrinsevich Donde está invicto el equipo Ha marcado muy pocos goles 4 en 6 partidos Se tapó la cabeza con la manta Y quedaron los piecitos Lo que pasa es que es verano Entonces como que no hay problema De dejar los piecitos afuera Pero ustedes están hablando justamente de los lesionados Yo me imagino que para el 18 de enero Va a estar recuperado Perillo Va a estar recuperado Van a estar todos Ojalá estén todos Sí, sí, sí Pero el sentido colectivo Que le dio Lobrinsevich Al funcionamiento de su equipo Es valorable Más allá de que algunos compartan o no Que sea un equipo más o menos defensivo Valoro eso, ¿no? Sí, es interesante De tener la Valle Invicta en su gestión De que realmente los jugadores cumplen sus roles Muy marcadamente adentro de la cancha En una categoría donde abunda el desorden Como el Argentino B o el Federal B Tener un equipo ordenado ya te marca una diferencia con el rol Es un mérito Veíamos la media vuelta de Burruchaga Aquí Zurita de media distancia Muchos puntos para tener en cuenta No el punto que logró en Rosario Porque en definitiva Había que aprovechar por ahí Que sorpresivamente el Mirante Brown empató con Chihuahua Que ganaba 2 a 0 Y Chihuahua lo pudo Otra cancha difícil Empatar con el gol de Boguila Otra cancha difícil Sí, bueno Pero era ideal como para hacer caso Igual de todos modos Central ya está clasificado a la próxima etapa Y deberá cerrar el año Frente a Mitre Sí Y ojo que el partido con Mitre Valvierne se sabe si Valvierne El domingo Panchi se sabe algo Bueno, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo Y teniendo en cuenta la La Que siempre dejan hasta el martes para decidir Vamos a ver Para mí debería jugarse El viernes, ¿no? Un viernes Pero por una cuestión de seguridad Quizá lo hacen jugar de día Y si lo hacen jugar de día Prefieren jugar el domingo Vamos a escuchar las notas Que recogió Guillermo Toconaz Con la cámara de Pablo Uñeva En Rosario La Frontera Fue duro, bastante duro Obviamente que la cancha Ya la vieron No nos dejó tener esa precisión al final Pero bueno, vinimos a ganar Nos vamos con un punto Nos asegura ya la clasificación Así que eso es lo importante Pero la verdad que vinimos con la idea De llevarnos los tres puntos Es importante, ¿no? Siempre conseguir Obviamente que lo decíamos la semana pasada Cuando no te hacen goles Los play-offs también es importante Cuando vos vas afuera y no recibís goles Porque bueno, después en tu casa Lo podés dar vuelta Pero sí es un tema Que nosotros tenemos que seguir mejorando Sabemos que nos falta esa precisión En el último metro Como para poder definir los partidos Creo yo que vimos que el primer tiempo Fue muy luchado Entonces nosotros nos propusimos El tratar de imponer nosotros Nuestro ritmo Nuestro juego No seguir en la lucha Porque bueno, en la lucha Por ahí no estábamos encontrando Posiciones de gol Lo hablamos de eso Tratamos de tener un poco Más de tranquilidad En mitad de cancha para adelante Para tratar de poder llegar al co-rival Conseguimos alguna llegada No pudimos hacer gol Así que bueno Nos vamos un poco con bronca Porque vinimos con la idea de ganar Y bueno, nos vamos con un punto Que igualmente nos da la clasificación ya Bueno, veníamos diciembre ¡Gracias! ¡Gracias!